Los candidatos del Partido Revolucionario Institucional han hecho de la violencia su principal método para hacer campaña. Aquí observamos a Fernando Zárate Salgado, candidato a diputado local por el Distrito 25, que corresponde a la delegación Álvaro Obregón, pareja sentimental de Polinia Romana Sierra candidata a jefa delegacional. En estas imágenes se le muestra durante un acto proselitista, en el momento en que golpea con la cabeza a una persona que se encontraba valorando la seguridad del lugar para la realización del mítin, este es el verdadero PRI, el PRI que siempre, estamos cansados de la violencia que genera este partido, donde militan tratantes de blancas y golpeadores. Donde está el respeto al acuerdo de civilidad que firmaron. No a los actos cobardes.